Como exitosa, calificó la Secretaria de Turismo Estatal, Elizabeth Quintana Gómez, la gira de nueve días por Francia, que se llevó a cabo para difundir las riquezas que ofrece la entidad al mundo, y de la cual también fue parte la cocinera tradicional de Santiago de Anaya, Luisa Anaya Pérez, en el Festival Gastronómico Qué Gusto. La servidora pública informó que se lograron los objetivos planteados para estos días de trabajo, y también expuso que fue a través de la gastronomía que se dieron a conocer y promocionaron paquetes turísticos de Hidalgo, mostrando la mejor de su geografía, bellezas naturales y su gastronomía. El objetivo fue que en Francia descubrieran cómo se cocina, cómo se teje, cómo se extrae el ixtle y la concha de abulón, por lo que además de videos, se ofrecieron entrevistas, se atendieron a agencias y a posibles compradores de todos los servicios que tenemos en el Estado, indicó, con el propósito de que la entidad sea punto de interés para que turistas franceses se den la oportunidad de conocerlo y descubrirlo, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, planteará la Semana de Hidalgo en Francia, el próximo año. Una de las encomiendas que el gobernador Julio Menchaca quiere que se haga por Hidalgo es promocionarlo internacionalmente, expuso. Refirió que se siente entusiasta con este plan, ya que la Embajada de Francia en México, así como la mexicana en el país europeo, están más que dispuestas a colaborar para este proyecto de promoción para el Estado. Señaló que se plantará a la iniciativa privada la posibilidad de que participen en la estrategia de internacionalizar a Hidalgo en los próximos años, porque también hay que encauzar a las y los empresarios que fuera un bloque enviar a una delegación porque tengo que abrir otros mercados, explicó. Manifestó que también se desea que participen los destiladores de pulque, así como artesanas, grupos de folclor y gastronomía, para que haya una mayor exposición y acercamiento con la riqueza que hay en Hidalgo. Fue durante el Festival Gastronómico Qué Gusto que periodistas especializados, agencias de viajes, operadoras turísticas y empresarios pudieron probar la cocina de Santiago de Anaya y sobre ello dijo, somos un destino que ofrece al turismo internacional el volver al origen, a cómo se cocinaba, a degustar de lo natural, porque esa es la riqueza de Hidalgo y es lo que debemos exponer, porque lo tenemos todo para lograr ser una potencia turística. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!